Les informo que me encuentro en la zona centro de Ciudad Victoria, Tamaulipas, justo en el cruce con las calles Juan C. Doria, también conocida como la calle 5 y Mariano Matamoros. El 5 Matamoros es donde se registra este percance del cual hay tres personas lesionadas, dos de ellas de la tercera edad y un joven más que aún no está siendo atendido, ya que los paramédicos están ocupados con los primeros en mención. La persona se duele del cuello, lo podemos ver a la distancia, al interior de la ambulancia 317 están las dos personas de la tercera edad recibiendo los primeros auxilios. Les comento las unidades involucradas, es este vehículo de la marca Kia y vehículo en color blanco, aparentemente es de la marca Mitsubishi. Este último es el que aparece como responsable, ya que su trayectoria o por lo menos lo que indica el impacto y la posición final es sobre la calle 5 en sentido de sur a norte. Donde hay un señalamiento de alto, el cual pues aparentemente, yo diría que evidentemente omite y golpea al vehículo Kia justo en la puerta del piloto. El impacto pues es fuerte, la unidad afectada que circula sobre Matamoros en sentido de oriente a poniente termina arriba de la banqueta. Es un golpe bastante aparatoso, inclusive pues todos los vidrios del vehículo. Bueno, la ventana del copiloto se estrella, de la otra unidad pues se activan las bolsas de aire, ya se encuentran en el sitio los peritos. Las personas pues siguen siendo atendidas, al parecer una de ellas va a ser trasladada, que es de la pareja de la tercera edad, la femenina. La femenina, este, va a ser llevada a bordo la ambulancia 317 hasta las salas de emergencias de un hospital. Pues bueno, yo voy a dejarnos con esta noticia, muchas gracias por acompañarme.